freestyle dominicano crees que la cri cri o la lebron son oponentes para ti bueno que te digo cri cri yo no sé por qué me ha callado con ella pero lebron sinceramente no es oponente para alguien no porque la sinceridad se dice ya no llega a mi nivel que la cri cri no es oponente para ti la lebron no es oponente para ti hola yo me siento ahí y está todo como manta que yo hay dios pero claro hola qué tal mi gente una vez más alfonso y hoy llegó a foc y mente estamos en una entrevista ha sido la entrevista número 3 que le hecho la chama si esta entrevista no sale bien nos vamos a tirar de cabeza en el mar mi gente reciba nuevamente a una de las mujeres que está dando más para en el frittal what the fuck la chama rd como tú estás muchacha muy bien muy bien gracias a dios segura segura perfectamente bien y por qué te veo como nerviosa no yo no estoy nerviosa háblame de ti muchacha que tal tú cómo nace la chama rd la chama rd de que proviene mi nombre exacto bueno mi nombre proviene de una persona que me lo puso que es venezolana y es un ser muy querido también ok pero hay otra muchacha que se llama la chama rd la chama pero no rd qué pasó ahí por qué hubo ese choco de nombre la verdad yo no sé pero a mí todo mundo aquí me conoce como la chama rd y todos saben que yo soy la abuela del frío quien se la puso primero según yo entiendo fui yo porque a la que conocieron primero fue a mí ok chama como tú comenzaste en esto del freestyle que te inspiró cuál fue la primera persona que te dio el aliento para eso la primera persona que me dio el aliento para esto del frío para comenzar las personas de mi barrio sí porque es que yo improviso mucho antes de venir aquí ellos me dijeron hey tú eres dura y yo siempre miraba los vídeos la batalla y eso y cuando tú llegaste aquí cuál fue el primer freestyle que tú hiciste uno con la lebrón con la lebrón sí recuerdo ese freestyle qué tal cómo te pone esta batalla fenomenal fenomenal en qué en qué sentido una matada épica o sea tú me sacraste a la lebrón a la primera que tú me sacraste llegando aquí por la lebrón a la lebrón a la lebrón pero tú estabas presente con sí claro claro yo presencié esta batalla pero que tú sabes que hay diferentes opiniones del público por lo menos yo vi que fue una batalla de nivel de nivel de nivel y de las mujeres de aquí del freestyle con cuál de ellas tú crees que o sea que tú hallarías como tema de mayor nivel que sea la mejor para ti bueno de mayor nivel que yo no creo que haya porque es que mi nivel es un nivel que aún nadie ha conocido y para mí la más dura gaudí siempre y que tú crees de la rubia la rubia muy dura la rubia también me puse a lucha en una dupla que tuvimos de yo y cheo y mister muy ella y háblame un poquito más de ti vamos a darte un poquito más a conocer chama que edad tú tienes 16 años ahí es que yo me curo señora con la mujer cuando están entendiendo su edad de relajo 16 añitos de edad señores hombres y mujeres está están dando 30 pero hay veces que los 30 son son necesarios tomarlo llama de donde tú eres de la romana de la romana tú actualmente vives a la romana qué tiempo tienes viviendo la romana yo desde que nací y ha recibido apoyo de parte de los freestalleros de la persona de ella la romana exactamente muy bien muy bien ok háblame un poquito con maestría aparte del freestyle en que tú te desempeña que te gusta hacer a mí lo que me gusta de ser cantante ese es mi sueño mi sueño es ser cantante y cuando viene cuando viene un tema musical de la de la chamba te digo la verdad se estaba trabajando un tema con david crazy pero por motivos de problemas personales ya yo creo que este tema se va a cancelar por motivos de problemas personales con david crazy qué pasó con david crazy tú lo que pasó con david crazy es esto a él le hicieron una entrevista dímelo rapeando freestyle o la gente mía de aquel lado y en la entrevista él dijo que la chamba estaba asfixiada de él a mí me tiraron como seis fritaleros incluso uno que considero mi mejor amigo de ellos y me dijeron chama enamorada de david crazy tú yo dije que y nunca pensé que él fuera tan arrogante la verdad y a qué tú crees que se debe eso desde él decir que tú a esta vez enamorada de él la arrogancia david crazy cree que él es un papi champú si tú eres un papi champú yo soy una mami rince papi qué fue y a sinceridad sinceridad a ti te gusta él no y cuál de los fritaleros te atrae más para ti para mí me atrae la forma de todo la forma en excepción en excepción david crazy justo ahora te trae más de un crédito que no me gusta su forma y tú crees más bonito de los fritales de los fritales la mayoría son bonitos mencionó me tres de ellos que sean bonitos eso eso rabia felpa ya la rebelión lo amo yo sé que los negros ve yo rabia i love you baby yo no dije cheo yo dije felpa con las mujeres que tú hayas tenido batalla aquí en el freestyle con cuál de ellas tú te habito más apretada a sinceridad con ninguna de las que batalla no me visto apretada tú segura ni siquiera usado mi nivel dios o sea que hay algo de la chama que todavía la gente en un nivel que no ha visto lo vio un niño de nueve años pero esa batalla fue pirateada ya la grabaron pero como que se dañó entiende pero muchas personas te pueden decir que tal pues ok que ha pasado con la cola con la otra chama porque yo anteriormente yo la veía usted que venían junta de hecho la primera que yo te vi a ti un monte yo te vi junta con ella y todo y ahora como que no la estoy viendo juntas qué es lo que está pasando en realidad con ella no eso fue un problema un problemita que tuvimos un percance pero ya todo está bien todo bajo control que fue lo que sucedió con ella lo que pasó fue que hubo un junte el primer junto donde yo asistí ella quería una batalla con las rubias pero jayfree vio mi nivel de improvisar mi nivel de freestyle y jayfree decidió que la batalla iba a hacer yo con la rubia y de ahí que ella se la batalla con la rubia vinieron muchas personas a decirme cómo yo me llamo para seguirme en instagram a pedirme fotos etcétera etcétera que se siente bien pero también uno se siente un poquito incómodo y de ahí como que todo cambió la forma de ella y más que ella estaba un poco sobrepasada de alcohol y eso fue lo que pasó ok cuál es de la fritalera te caen mejor para ti la rubia la rubia te cae mejor que tú que tú piensas sobre ella o sea te gustaría hacer un tema con ella una dupla o algo así ya hice una dupla que por cierto estaba rodando a los 150 mil views wow que sí que fue excelente esa dupla mucho comentario bueno mucho comentario positivo y nada si me gustaría sacar un tema con ella todas son duras escribiéndome fijado que las que no son como tan en el free pero escribiendo son mortalmente bien que tú piensas de la cricri me quedé sorprendida con un tema que ya sacó ahora y canté picante y yo siempre he dicho que una de la ponente del frita el que escribe más es cricri ok sí porque anteriormente yo escuché un vídeo que ya hizo hagan un saludo mami dando pelas se van todas para su casa y ahí yo vi que tiene nivel entiendes y aparte de 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 ti aparte de gaudi entre las mujeres entre stefani la lebron y la cricri cuál tú crees de ella que es mejor para ti personalmente stefani stefani la rubia en qué sentido es que stefani se desenvolve más en lo que es el freestyle estructura doble aunque no maneje muy bien el doble tempo pero se desenvolve más nivel de fristar que tú piensas de la mami cherry mami cherry muy buena recientemente de una batalla de ella o la llama con la otra llama muy bien y un nivel de mami cherry que me sorprendí todo están subiendo con un nivel que estoy o me diga sorprendida ok que que tú crees que le hace falta al freestyle dominicano apoyo apoyo en qué sentido en que como te explico mira anteriormente venían todos los cristalero antes de yo venir a los hombres venía de y lo asistía a mervil la cura que bien que guan personas que verdaderamente soy frustrada con ellos al nivel de free entiende pero como que ahora al llegar tanto los talentos y como que no dan en sí lo que se anda buscando en el freestyle ellos como que se han alejado y no hay apoyo porque a pesar de todo deberían de siempre mantenerse apoyado uno al otro apoyo parte y que tú crees que ha dañado el freestyle dominicano en una parte la adema la adema a ti a ti actualmente quién tú crees de quién tú has sentido por ejemplo un poquito de edema un poquito de aceite o arrogancia de parte de un fritalero aquí contigo bueno de un fritalero conmigo que yo sentía arrogancia con ninguno con todo me llevo bien con todo excelentemente bien ok llama yo anteriormente postea una foto en instagram y en la comunidad de youtube para que la persona hiciese su pregunta de ahí entonces tú vas a seleccionar algunas preguntas de ella y la iba a responder entonces nosotros vamos a responder cada una esa pregunta obvio no todas malas facas pero si vamos a responder alguna llama el tiempo es tuyo dice junior rd 30 con quien me gustaría grabar un tema bueno vuelvo y repito para mí no es un tema hacer una colaboración con cualquiera de los fritaleros porque hasta ahora el nivel que he visto son muy duros todos se entienden dice bernan vieux a cual de los fritaleros le harías un coro a cual de los fritaleros le haría un coro como que ahora no anden eso porque yo estoy puesta para para mi carrera dice la suja de 002 cual crees de las mujeres de frital que nunca llegaría a mi nivel bueno es que para mí pocas llegan a mi nivel pocas de la fritalera llegan a tu nivel exactamente por eso deje de hacer frit con mujeres ya tú no estás viendo batalla mía con mujeres al menos que sea una dupla ya no estoy en frito y tú crees que ninguna de ellas te llegarían entonces no se mira con la cri cri yo he batallado la rubia es muy buena en lo que he visto lebron también pero como que al nivel mío bueno mi gente fuego para la calle yo quiero oye yo quiero ver un freestyle prontamente de la chama con la rubia o de la chama con la cri cri porque la chama ha dicho que no han llegado a su nivel alto son oye fuego vamos a seguir con 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 los con los comentarios dice juliana rijo cuál es tu tema a la cri 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 yo no llevemos excelentemente bien se lo pueden preguntar a ella ella y yo hablamos hablamos de que ella me va a maquillar y todo esto es súper súper bien como te quedamos aquí ya que no te sabe maquillar no pero sabes que ella es la supremacía al nivel de maquillaje o sea que todo el curso con ella claro no el curso sino que me maquilla y ya sabe ya mi manita ya me va a hacer de gratis vamos para la comunidad de youtube la gente que hicieron su pregunta en la comunidad de youtube vamos a responder algunas de ellas y que el tiempo es tuyo dice bebra alfonso pregúntale si tienes hijo no baby yo no tengo hijo por cierto soy señorita nunca he tenido relaciones sexuales que no se lleven tenemos un hijo adoptado sigue no mentira mentira no nunca nunca he tenido relaciones hasta ahora y no tengo hijo dice carlos famos fans número uno de ella gracias 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 guafokin aunque no fue a mí freestyle dominicano crees que la cri cri o la lebron son oponentes para ti bueno que te digo cri cri yo no sé por qué me he batallado con ella pero lebron sinceramente no es oponente para ay mi madre no porque la sinceridad se dice ya no llega a mi nivel que la cri cri no es oponente para ti yo quisiera verte en una batalla a fuego con la lebron más de la batalla que hemos tenido como tú te has sentido en esa batalla con la lebron nada de nervios y los comentarios hablan por sí solo tú puedes buscar los comentarios 500 y pico de comentarios todos dicen la chama la chama la chama claro es una matada obvia mi gente ay dios mío tanto seguimos 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 dice ruth vicente quién es mejor para ti profeta chandel los dos son duros y cuál es más lindo para ti de luego ay dios mío chandel está bueno papi dice yo alvin 33 porque quisiste entrar al movimiento del freestyle bueno yo entré al movimiento recital porque yo soy el movimiento del freestyle se llama sella arrogante no 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 si tú tienes tu actitud no tiene que dar tu título a conocer claro está no entra el movimiento porque de verdad esto lo que me gusta me gusta el freestyler me gusta todo y hasta ahora me está envolvido muy bien pero muy bien muy bien llama vamos a dejar los comentarios ahí porque picante picante están esta gente llama que esperan las personas de este 2018 que ya está acabando para 2019 2020 de la chama bueno un tema mío es un desahogo me viene en camino hasta ahora no tengo planes porque quisiera acomodarme a conocer más ok para luego trabajar lo que es mi música con quiénes de los muchachos te gustaría ahora mismo personalmente colaborar en algo ahora mismo con kiko flow el final escribiendo muy duro muy duro demasiado duro y de los fritaleros nacionales e internacionales con quien de ellos te gustaría tener un filtro y ya sea con con las mujeres se diga milca mel y mel la insuperables entre esas mujeres con quien te gustaría mel y mel 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 el final es el final de ellos el final de los finales real real hay que darle su banda a ella donde quiera que vaya llama hasta ahora te he visto bien 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 pero muy humilde pero toda humildad carece de algo, Chama, siendo tú real, ¿a quién tú has notado arrogante aquí en los freestyles? Muchas personas, pero que a pesar de esa arrogancia yo lo trato, tú sabes, lo llevo, que son David Crazy y R8. Señores, fuego para la calle, ¿en qué forma tú piensas que R8 ha sido arrogante? No, porque mira, pasa esto, cuando una persona se está buscando verdaderamente lo que es en el género de la música, etc., se ve el progreso, ¿entiendes? Porque si yo soy una persona que me estoy buscando, yo no puedo venir siempre con los mismos trapos, no digo que él venga con la misma ropa, porque yo no le he visto en muchos juntos, ¿entiendes? Pero si no que es como que es un poco arrogante, como que no trata a todos igual, ¿entiendes? Mi opinión personal es que a todos deberían de tratarse igual. O sea, que la arrogancia de las que tú crees que venga? Al feeling blown. Al feeling blown, ¿por qué? Porque desde que R8 sacó el feeling blown, el feeling blown ha sido su tema. En todos los freestyles, el feeling blown se está buscando con un millón de views, el feeling blown se está buscando con diez millones de views. So, no, pero él es duro, así que ya es duro, es duro, es duro en free porque vi una batalla de él y de cadete, el final, pero es un poquito arrogante. O sea, ¿tú crees que él haya estado presumiendo algo que no tiene? Este que te digo, lo que está a la vista no necesita pejuelos. ¿Digo yo? Alfonso, ¿cómo la gente va a saber que tú eres camarógrafo si tú no andas con una cámara? Exacto, that's right. ¿Y eso es lo que yo digo? Si tú estás progresando, dándole a conocer, que se vea tu progreso. Exacto, exacto. ¿Qué tú ves de R8? Yo veo que el freestyle es y que estás metiendo en manos. Pero yo, ¿qué yo veo? ¿Qué tú ves? Lo mismo, yo no veo más de que R8 tiene una jipeta, que R8 tiene una finca, una casa, nada que ver. Dame un consejo a esos muchachos que actúan así como él. Bueno, mi consejo es que mira, principalmente R8, tú eres muy duro, te admiro de que yo era pequeñita, veo siempre tu freestyle, tu video. Te tengo un respeto máximo. Pero la persona tiene que ser más humilde si quiere llegar hacia algo, ¿entiendes? Porque Mozart hoy en día es Mozart, porque él siempre fue humilde. Exacto. Y a pesar de que tenía, él nunca dejó de donde él proviene. Que Mozart, siendo Mozart, siempre le gusta hacer freestyle, visita los barrios, ¿entiendes? Y la humildad es lo primero. Chama, vamos a terminar la entrevista con un pequeñito freestyle. Yo te voy a poner unas cuantas palabras, tú vas a improvisar mientras yo te las ponga. La primera palabra es lámpara de luz. Oye, oye, la chama es YouTube, no me miro con metros ni longitud, es que es muy diferente mi actitud y yo brillo más que una lámpara de luz. Oye, es que no me hable del monigote, esto es loco con su bajo acicote, pasando trabajo y cogiendo trote y tan más doblado que un mismo pote. Oye, el final, Cristin Supremacía, mía personal, la tuviste que mencionar, pero ella es bacana y de ella voy a hablar. La rubia, ella es pana mía, yo la quiero porque ella anda en la vía, tú estás claro que te quiero y que yo no te quiero. Apoyo, hablan tollo, como el maldito siete pollos, el siete pollos, el freestyle, está en falta de apoyo. Jeffrey, lo quitaron, agarraron y se viraron del movimiento, a él lo sacaron, pero él va a volver y a todos le callaron. Tiempo, mérate, hay un fuego por ahí, pero no le vamos a seguir ahí. Chama, espero que tú puedas salir adelante, yo te apoyo, tú sabes, desde el inicio, siempre contigo, porque yo veo que tú tienes un potencial muy bueno. Espero verte, que tú sigas metiendo mano en esto y que no te pares, porque tú sabes que en el camino hay muchas piedras de trompiezos, pero ahí de ti tú tienes que levantar los pies. Chama, dale tus redes sociales a la gente para que te sigan en Instagram, Facebook, WhatsApp, para manager y todo eso. ¿Está solo a la gente? La Chama Rayita abajo, RD en Instagram, la Chama RD en Facebook, la Chama RD en YouTube, WhatsApp, después se los doy. ¿Reservado para los tigres? ¿Para fiestas? No, para eso, hablen con Alfonso y él me dice. Mi gente a mí me puede seguir en mis redes sociales, si ustedes quieren, porque que los negros, yo no sé que tienen los negros. A mí nadie me sigue, loco, yo tengo dos seguidores en Instagram, que es mi mamá y mi hermana. Es mentira. Pero me pueden seguir como arroba Alfonso el Príncipe, apoyen a la Chama, síganla. Y en todos los lados, concholes, que ella va a ser la futura Fritales que va a dar la para, concholes. Una de ellas también, porque hay una cuanta que mete mano también. Esto es Alfonso el Príncipe, muchos besotes, hasta la próxima. Y bye. Chao, madafaka, ¿se le quiere? Oye, si esta no salió bien, no van a salir ninguna, Chama. Oh, Dios santo. Santo a tiempo.